Que lo está haciendo todo, inclusive localizado en los lugares correctos. Ataca su flotadora, continúa la tórrida y violenta ofensiva de Will Martínez en esta primera mitad. Bastante balance de puntos de sus jugadores, de la pintura y personal. Ataca a distancia, no pudo ser el rebote luchado. Will Martínez se queda con ella. Se le entrega a Red a media distancia el canasto para MJ Red. A 10, Behanan, llegado de figura. La ventaja sigue de 15, pero se lo ha hecho bien difícil a decidir y a Behanan defender a Cole y a Red. Y Will Martínez en una penetración exageradamente fácil, como si anotara cuando él quisiera, produciendo ofensiva. Primero 2 en la segunda mitad, pero lleva 20 en el juego y con esto, miren ese desprendimiento. Levanta vuelo, se acabó la jugada. Se contagió Jonathan, que también fue rápido al canasto. Will Martínez en el rompimiento. Se fue hasta abajo contra el cristal, el canasto para Will Martínez. Brian Conklin es uno de los movimientos del equipo de Mayagüez, además del de Juan Ramón Rivas. De 3 ahí va eso. Para Will Martínez ese triple no falla tampoco las baterías Interstate. Una sustitución de 3 jugadores. Will Martínez buscando la penetración. Cambio de mano con la surdi contra el cristal. El canasto para Will Martínez. Recibiendo Will. Dejando atrás la defensa de Víctor Rizzi. Fuerte contra el cristal, el canasto para Will Martínez. Acerca a los leones de 7 la diferencia. Will Martínez con el balón. Recibiendo bien Conklin. Cómodo, solito. Consigue el canasto Brian Conklin. 10 arriba Ponce. 40-30. Arrestando 3-33. ¡Bum! De Jotkin Reyes. Ese tiro de 3 no falla. Eso es casi un jaque mate. Faltando unos 45. No hay mucho que hacer a eso. Fue un canastazo de Guitián. Yarese estaba con él con la mano levantada. Produce Will Martínez para Mayagüez. Un árbol genialógico de basquetbolistas. Will Martínez se fue con la cucharita. La que acelera la marcha, pero es de un rebote. Un rebote sencillo a dos pies del canasto. Conklin. Will Martínez se fue Will. Como Pedro por su casa. Estaba él que la tenía. Will Martínez por el cristal. Como lo dijo Mandy, los indios han arrancado bien el tercero. Aquí está Pizarro. Will Martínez lo dejaron solo. Y pagaron el precio. Pecado. Cae en las manos de Mayagüez. Conklin saca arriba a Will Martínez. Ruiz sin pedir permiso. Penetra y comete. Aquí está la repetición. Gracias a nuestro equipo. El comentario, muchachos. Sí, vemos la repetición de la jugada. Aunque estaba en posición. Ruiz, buen movimiento. Le llega a Gleam. Compró el engaño. La defensa de los cariduros. Will Martínez lanzando. Y anotando. Kosh. Cooperativa Oriental. Los mejores momentos se pasan en familia. Y ahora puedes regalarles unas merecidas vacaciones. Llévate 5.000. Y este año, la verdad que ha venido mejor que lo que ha tenido en toda su carrera. Will Martínez a distancia. Desde la tierra de los tres puntos, ese tiro de tres no falla. Llevan cuatro canastos de tres. En esta primera mitad se han presentado bien efectivos en esa área. Y a contestar. A contestar a fuego. Que en ambos lados de la cancha es impresionante su rendimiento. Y de visitante, de visitante Jaime, es mucho más difícil. Gracias. Gracias. Gracias.